Saludos y bienvenidos a la cocina de Baeso. En el vídeo de hoy queremos mostraros presentaciones o diferentes maneras de presentar una croqueta. Para nosotros la croqueta siempre la hemos considerado como la reina madre de todas las elaboraciones de la cocina española. Pocas veces nos habremos planteado quizás la manera de presentar una croqueta y simplemente la depositamos en un plato cuidadosamente. Pues hoy, gracias a este vídeo, tendréis la oportunidad de descubrir diferentes maneras o diferentes formas de hacerlo. Maeso tiene una gran cantidad en cuanto a sabores de croquetas, pero hoy nos queremos centrar en nuestra gama receta maestra. Nuestra gama receta maestra, cuyas croquetas tienen un peso aproximado de 36 gramos, tienen una forma de balón de rugby que le da un aspecto trasero y tradicional, siendo una croqueta muy auténtica ya que tiene un contenido de materia noble muy alto en su interior. Y ahora pasamos a mostraros la presentación que hemos elegido para vosotros. Croqueta de brandado de bacalao con romesco y pimientos del piquillo. Croqueta de cocido con hummus y boina de seta chitaque. Croqueta de espinacas y queso de cabra con salmón ahumado y eneldo. Croqueta de jamón ibérico. El jamón ibérico, como no, pues tendría que estar acompañado de salmorejo y huevo cocido. Croqueta de setas, a la cual le hemos puesto cebolla caramelizada y un toque de bacon crujiente en la parte superior. Dicho esto, son sólo una pequeña parte de todas las croquetas que tenemos en Maeso. Pero ya que estoy, me gustaría aprovechar para deciros o comentar nuestras novedades. Croqueta de rabo de vacuno, de carrillera al pedro de chiménez y de cocido madrileño. Como digo, espero que os haya gustado. Son combinaciones muy fáciles de hacer, sencillas y económicas. No dudéis en realizarlas y hasta la próxima.